Un reciente derrame de hidrocarburos en uno de los caños más importantes del distrito ha generado una ola de preocupación entre ambientalistas y líderes comunitarios. Leonardo Granado, representante de la Organización Ambiental Corporación Sal Silvestre Green, condenó la situación, enfatizando que este evento viola el acto legislativo que establece a Barranca Bermeja como un distrito especial y biodiverso. Como organización ambiental, la Corporación Sal Silvestre Green denuncia la irresponsabilidad por parte de la industria petrolera, específicamente de cenit y ecopetrol, porque nos preocupa que a la fecha llevamos 11 muertes de maratín, la mortalidad de peces de ayer y las afectaciones a la pesca son precisamente los elementos más graves que tenemos actualmente. Igualmente advirtió que la contaminación de estos cuerpos hídricos está afectando no solo al ecosistema, sino también a los pescadores, quienes ven disminuir sus recursos debido a la crisis ambiental. Ecopetrol y cenit tienen la responsabilidad de cumplir el plan de conservación del manantía antillano, firmado desde el año 1995 con PENUMA en Naciones Unidas, que prohíbe taxativamente la desecación de humedales, sedimentación de humedales y los factores de riesgo por contaminación de hidrocarburos. Ya es el momento de trasladar todas estas líneas que están al lado de cuerpos de especial importancia ecológica, como la Cínega San Silvestre, Caño San Silvestre, Cínega del Llanito, porque esto está generando que la especie en bioextinción, un manantía antillano, se extinga por completo. Además, esto viola por completo el acto legislativo 01 del 2019, que determinó que Barranca Bermeja sea un distrito especial y biodiverso. Eso significa que en ese momento le corresponde a esas estatales petroleras convertir esos cuerpos estratégicos en zonas de preservación, de respetarlos, pero no instalar este tipo de tuberías que están cada día llevando a su debacle ecológico. El llamado fue al Ministerio de Medio Ambiente, especialmente en el contexto del COP16, donde se discute la preservación ambiental a nivel internacional, donde líderes comunitarios han denunciado incidentes similares, los cuales están ocurriendo también en otros municipios, donde se han reportado más de 100 barriles de petróleo vertidos en humedales que alimentan el río Magdalena. Es por eso el llamado al Ministerio de Medio Ambiente a que ponga los ojos aquí en el Magdalena Medio, porque lo que está pasando hoy en Barranca Bermeja, de esta contaminación del día de ayer, también está pasando paralelamente en Puerto Boyacá, donde estamos teniendo por parte de CEMIR también un pitting, una ruptura de un oleoducto que está en estos momentos con más de 100 barriles vertidos a estos humedales a Cañopalagua que termina en el río Magdalena. Ante esta grave situación, la Corporación San Silvestre Green anunció que iniciará acciones legales ante la Fiscalía General de la Nación y los jueces administrativos, buscando medidas que obliguen a las autoridades a restaurar las áreas afectadas y sancionar a los responsables. Por ello que estamos iniciando acciones legales ante la Fiscalía General de la Nación, ante los jueces administrativos de Nación Popular, pero también estamos exigiendo que las autoridades impongan las acciones y se ordenen la restauración de todas estas áreas afectadas, porque lo que está haciendo Ecopetrol y Manzarroba de Nerte en Matalena Medio es precisamente sedimentar los humedales sobre el texto de que están haciendo bioremediación cuando lo están estapando para ocultar las evidencias de contaminación. Esto no puede pasar en un país que es tan biodiverso como Colombia y exigimos que la autoridad, en este caso la Fiscalía General de la Nación, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Procuraduría Ambiental y Agraria y la Contraloridad General de la República, delegada para recursos naturales, que se sumen en esfuerzos precisamente de un comité de moralización para actuar en debida forma y proteger nuestra biodiversidad. Manifestó además que esta crisis ecológica por la que enfrenta Barranca Bermeja en su entorno exige una atención inmediata para salvaguardar los recursos naturales de una de las regiones más biodiversas de Colombia.